El Comité Directivo de la Liga Pro, acorde a su estatuto y reglamentación de aplicación, renovó por los años 2020-2021 el acuerdo con la Liga de España. Asimismo, se designó al señor Alberto Díaz como nuevo director ejecutivo de la Liga Pro, para el periodo que empieza desde el 1 de enero de 2020. El director ejecutivo saliente, Luis Manfredi, continúa los próximos meses en Liga Pro, haciendo el traspaso de funciones a Alberto Díaz. El cambio de funcionario de la Liga de España en Liga Pro se da tras haber cumplido todos los objetivos de forma satisfactoria en un tiempo antes de lo programado. Liga Pro agradece al señor Luis Manfredi por toda su labor a favor de la institución que ha sido muy valiosa para la creación de la misma.